La actualidad de la liga colombiana pasa por la dura sensación establecida por la alcaldía de Medellín en cabeza de Federico Gutiérrez a Atlético Nacional después de los hechos presentados en el partido contra Millonarios y las afectaciones al estadio. Se restringen el acceso a sur durante dos fechas y varios responsables se encuentran identificados para que rindan cuentas. Desde CENCIA te queremos leer, ¿qué te parece esta decisión? ¿Qué más amantes del fútbol colombiano? Aquí les traemos la actualidad de la liga local. Carlos Antonio, Vélez Pipe, Sierra Mariano Balcen y demás periodistas deportivos del país llegaron a la conclusión de que el rumor acerca de Luis Chino Sandoval a Independiente Medellín no es un y que haya acercamientos para convertirle en un nuevo jugador a parcer de junio. Hay dos noticias importantes en Deportivo Pasto. La primera se refiere a la continuidad de Gerson González como director técnico tras una reunión de las directivas donde se decidió responder al proceso. La otra nota deportiva hace referencia a que la negociación entre el club y el portero Marco Espíndola está cerca de llegar a un acuerdo. En Escocia están fascinados con el nivel de Oscar Cortés en sus primeros partidos. Exjugadores y la prensa lo califican como un futbolista fantástico con la habilidad y que es una propuesta muy diferente a lo que se encuentra en la actualidad. En el actual plantel, ellos dicen que el ciclo en Escocia será exitoso. Sebastián Pérez, quien se encuentra jugando en Portugal, no descartó su regreso al fútbol colombiano, más específicamente a Atlético Nacional. Declaró que es hincha y que volverá algún día, pero en su momento. Hoy, 14 de febrero, continúa la sexta jornada del fútbol colombiano. A las 6 y 10 juega Once Caldas contra Patriotas, donde Eiro Moreno buscará acercarse cada vez más a Sergio Galván Rey, además de que ambos equipos necesitan con urgencia salir del fondo de la tabla. A las 8 y 20 se enfrenta a Boyacachico vs Independiente Medellín, donde el cuadro de Cundinamarca quiere salir de la última posición del fondo de la tabla y empezar de nuevo el ciclo de entrenador con victoria. Mientras tanto, el Medellín está en la búsqueda de reencontrar un nivel futbolístico el semestre pasado, debido a que desde la afición ya hay críticas al entrenador y a algunos jugadores. De los últimos 5 partidos entre ambos se registran 2 empates, 2 triunfos para Chico y uno solo para el poderoso de la Montaigne. A continuación, te mostramos la jornada 6 actualizada. También, te invitamos a darle like al video para que nos ayudes a llegar a más personas y que te suscribas al canal para que te informes de manera rápida sobre el fútbol profesional colombiano.